Hola, mi nombre es Daniela Juárez Díaz, gané el tercer lugar en el concurso de cuento y estudio la carrera de licenciatura en arquitectura, curso en tercer semestre. El cuento se llama Anán y Olip al rescate. Un día en un pueblo llamado Coxcatlán, Anán caminaba por el bosque como todas las mañanas para llegar al centro del pueblo, donde todas las personas llegaban a vender sus cosechas. A Anán le gustaba caminar por el lugar y observar a su gente y ver la variedad de frutos que la madre naturaleza les daba. De regreso a casa, a la orilla del río, Anán vio a un niño que estaba llorando y ella se acercó y le preguntó qué le pasaba. Hola, mi nombre es Anán. ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Hola, soy Olip. Mi madre murió. Oh, lo siento mucho. ¿Te puedo acompañar? Sí, gracias. Anán acompañó a Olip a pesar de no conocerse, pero a ella le pareció un niño muy noble. Después decidieron caminar por el bosque, cuando de repente saltó un conejo y los espantó. Pero al mismo tiempo comenzaron a reír. Por lo menos ya había olvidado un poco Olip a no estar triste. Anán le preguntó, Olip, ¿qué te gusta del bosque? Olip le respondió, Todo, pero lo que más me gusta es el río. Escuchar cómo recorro el agua y el sonido que hace cuando choca con las piedras. Es como si el río hablara. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta? A mí también me gusta el río, el sonido del bosque, el olor de la tierra húmeda, los animales. Cuando estoy triste, me gusta caminar por el bosque y al entrar aquí, todo se me olvida. Después de mucho platicar, se dieron cuenta que ya era tarde y salieron corriendo para sus casas. Adiós, Olip, nos vemos mañana en el río. Adiós, sí, mañana estaré ahí. Al llegar a casa, su mamá de Anán le preguntó que había llegado muy tarde, porque había llegado muy tarde. Anán le respondió, Es que cuando venía de regreso, encontré a un niño que estaba llorando. Le pregunté qué tenía y me dijo que su mamá había muerto. Me dio mucha tristeza y lo acompañé, pero de tanto platicar, no vimos que ya era tarde. Perdón, mami. Bueno, hija, me da gusto que seas una niña muy noble y que te preocupes por los demás. Pero no vuelvas a llegar tarde. Prometo no volverás a llegar tarde, mami. Te quiero.